Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con esta sesión de webinars, de esta parte de cómo se están las universidades, cómo están dando respuesta. Una vez que ya hemos experimentado estos primeros inicios a principios de marzo de lo que fue la contingencia de la COVID, han pasado los meses, cual pareciera que se hubiera detenido el tiempo, no sabemos, como si hubiéramos quedado en el limbo. Pero en ese tiempo las universidades han hecho muchísimo, han dado respuesta a la continuidad académica y quiero el día de hoy pues agradecer a la Universidad de Jalapa que nos hace el honor de estar presente y platicarnos esa gran experiencia y cómo lo han hecho ellos. Es algo ejemplar definitivamente y es por eso que los hemos invitado. Consideramos que vale la pena muchísimo conocer su experiencia y pues agradecer el tema del webinar de hoy es Transformación Digital, experiencia de la Universidad de Jalapa. Agradecer y de manera especial a un gran invitado, el doctor Carlos García Méndez, rector de dicha casa de estudios, al doctor Erick García Herrera, vicerector, al doctor Erick Efraín Solano Uscanga, director de educación en línea, al ingeniero Esteban Mario Herrera Olmeda, coordinador de tecnologías de la información, al doctor Rafael Díaz Sovac, que está en el área de innovación institucional, agradecer la presencia de la Universidad de Jalapa y a todos los que están conectados, casi llegamos a 100 en este momento. Me daré el tiempo de leer de la manera más breve posible, algo que es bien importante, cada uno de los aquí presentes como ponentes tienen una ruta de vida y en esa ruta de vida han desarrollado mucho profesionalmente. Es por ello que quiero leer de la manera más breve posible qué es lo que han logrado. Vamos a comenzar con el doctor Erick García Herrera, quien es licenciado en contaduría por dicha Universidad de Jalapa, estudios de maestría en derecho fiscal, maestro en docencia universitaria, doctor en ciencias económicas, en temas de apropiabilidad de la transformación de capital humano y fuerza de identificación organizacional, el caso de los docentes en la Universidad de Jalapa. Tiene certificación en contabilidad gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es jefe del área de control presupuestal de la Universidad de Jalapa, miembro de la Academia de Titulación de la Universidad de Jalapa, como sinodal de tesis de maestría y licenciatura. Vamos a continuar con el doctor Erick García Herrera, quien es este contralor general de la Universidad de Jalapa, ha sido desde el año 2000 al 2012, tesorero del Colegio de Contadores Públicos, también de Jalapa, Bienio, 2013 a 2014, vicepresidente de docencia del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, Bienio, 2015-2016, vicerector de finanzas y planeación de la Universidad de Jalapa de septiembre de 2012 a agosto de 2013, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex, Jalapa, actualmente vicerector de la Universidad de Jalapa, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa y Jalapa, Bienio, designado como uno de los 100 líderes más influyentes de la profesión contable en 2020 de la región centro-itmo-peninsular por el Comité Organizador del Colegio de Contadores Públicos de la región centro-itmo-peninsular AC. El doctor Erick Efraín Solano Uscanga es licenciado en Psicología, maestro en Investigación en Psicología Aplicada de la Educación y doctor en Sistemas y Ambientes Educativos. Ha publicado resultados de investigación relacionados con el diseño instruccional y desarrollo de competencias a través de procesos educativos en ambientes presenciales y virtuales, tanto en instancias nacionales como internacionales. Es fundador de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de Jalapa, así como diseñador e instructor de más de 30 cursos sobre procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología. Además, es el fellow de la Cátedra UNESCO-ICDE del Movimiento Educativo Abierto para América Latina 2019. Cuenta también con certificaciones en docencia de Google, Microsoft y Apple. Actualmente se desempeña como director de Educación en Línea y docente de la Universidad de Jalapa. El ingeniero Esteban Mario Herrera Olmedo es egresado del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa con especialidad en redes y sistemas distribuidos. Actualmente, coordinador de Tecnologías de la Información de la Universidad de Jalapa y líder del desarrollo del sistema integral de información académica de dicha universidad. Docente en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa en Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial de dicha casa de estudios con alumnos de Ingeniería en Sistemas. Administrador de Red y Datos del Centro de Evaluación y Desarrollo Estratégicos, el CIDE del Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamérica y de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Educación. Además, imparte o ha impartido cursos de capacitación en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social de la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Veracruz, entre otros. Además, también ha participado en varias publicaciones de congresos nacionales e internacionales. El doctor Rafael Díaz-Ovac es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y profesor con perfil PRODEP. Por sus trabajos de investigación, ha recibido diferentes reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, con el Premio Nacional de Alimentos Coca-Cola Conacyt, y en dos ocasiones el George Stewart Annual Meeting, que otorga el Institute of Food Technologies, y el Premio a la Innovación que otorga el IFT PepsiCo Group. Recientemente, con su grupo de investigación, fueron ganadores del concurso a la innovación, innovación, patentar para transferir, convocado por la Universidad Católica de Chile. Forma parte de diferentes comités académicos y de evaluación, así como de grupos de trabajo, redes de colaboración nacional e internacional. participa en la Red Binacional Open Energy del TEC de Monterrey para el desarrollo de recursos educativos abiertos y en la Red Mexicana para el Desarrollo de Tecnología Educativa, RedLATE, en el área de Educación 4.0 y Acreditación de la Calidad del Aprendizaje en Línea. Ese evaluador también es importante, el doctor es evaluador editorial de prestigiadas revistas, tanto del ámbito científico como educativo. Dentro de la universidad pública, ha desempeñado diferentes responsabilidades, como director de la Facultad de Química, director general del área académica técnica, ciencia básica e ingeniería, y director de desarrollo académico e innovación educativa, siempre trabajando en dos ejes fundamentales, la calidad y la pertinencia de los programas educativos. Y el desarrollo de competencias docentes como eje de la calidad de la educación. En la Universidad de Jalapa, colabora en el área de innovación institucional. Entonces, si se dan cuenta, las trayectorias son años de estudio, años de estar en la profesión, de transmitir experiencias, de estar aprendiendo, y todo esto, imaginen, conjuntado en un proyecto de continuidad académica en la Universidad de Jalapa. Agradecemos de verdad profundamente esta aportación que nos están haciendo, y pues le doy el micrófono a ustedes, que son los que hacen el trabajo, ustedes los que están en la trinchera, y ustedes que de una u otra manera dan ese seguimiento a la continuidad académica en las instituciones de educación superior, y que el caso de ustedes es un caso de éxito. Damos la palabra al doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. Sean bienvenidos. Están abriendo el micrófono, demos unos minutitos. Como todos ya saben, a veces la tecnología no tiene palabra de honor, a veces nos hace jugadas, pero en unos minutitos tendremos sus palabras. Gracias. Sigue su micrófono cerrado. Ya, lo escuchamos. Bienvenido, rector. Muchas gracias. Muy buena tarde tengan todas y todos los presentes. Agradezco al Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC de la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, al UIS. La invitación de participar en el seminario Gestión de la Tecnología Educativa. Como ustedes saben y van a escuchar la presentación de los resultados de las acciones realizadas por la Universidad de Jalapa en el marco de un proceso de transformación académica y digital, así como las estrategias de acciones que se generaron al concluir el escenario taller. Rediseño didáctico centrado en el aprendizaje para ambientes híbridos. Gracias. 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 Again, la presentará a través de nuestro funcional paraister, la ponemos a la consideración y disposición de todas las universidades que son parte de la UNEDS, ya que estamos convencidos que la innovación académica tiene su base en la colaboración. También, les pido pues, que con su experiencia nos enriquezcan para dar mejores resultados a nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias, muy agradecidos por permitirnos esta tarde estar con todos ustedes. Saber para el partido. Al contrario, rector, estamos nosotros agradecidos y de verdad, todo un honor. Es muy amable. Pues continuemos con la presentación. Cierro mi micrófono. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado José Luis. Gracias a nuestro rector por estas palabras. Pues agradecemos a Lanúyes por esta invitación para compartir nuestra experiencia en este seminario, gestión de la tecnología educativa. Y en esta ocasión se le ha llamado transformación digital, experiencia de la Universidad de Jalapa. Le agradecemos a ti, José Luis, a Froylan y sobre todo a la doctora Marina Vicario por su valiosa intervención para podernos invitar a exponer el día de hoy. Muchas gracias. También queremos agradecer a nuestro rector, el doctor Carlos de la Méndez, por su liderazgo y por confiar en nosotros para garantizar la continuidad académica de nuestros estudiantes. A nuestros docentes, por todo su compromiso, esfuerzo y dedicación. Y por supuesto, a nuestros alumnos y a sus padres de familia por haber confiado lo más valioso, tanto sus hijos como la educación de ellos en la Universidad de Jalapa. Pero en especial también quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que ha colaborado para lograr el objetivo planteado con éxito y que hoy venimos en representación de todos ellos, mis compañeros, el doctor Rafael, el doctor Efraín y el ingeniero Esteban a platicarles. Bueno, pues me voy a permitir compartir pantalla sobre lo que hemos estado trabajando. La Universidad de Jalapa se funda en 1992. Aquí está nuestro rector, con el mensaje que nos dirigió, sus servidores, que vamos a estar el día de hoy. Hoy, aquí presentándonos. Se funda en 1992 y es la primera institución de educación superior privada en la capital del estado de Veracruz. Todos tienen ahí referencia de nuestro estado, como es un estado con una... Es muy largo la extensión territorial. Y aquí, como referente, tenemos también un miembro fundador de ANEOS, como es la Universidad Veracruzana. Actualmente impartimos licenciaturas en sistema escolarizado, en sistema no escolarizado y en mixto en nuestros turnos vespertinos y sabatinos, así como maestrías en la modalidad sabatina y los doctorados en modalidad, hasta antes de esta pandemia, en modalidad presencial y desde hace algunos años en modalidad combinada, así como cursos, diplomados, seminarios y talleres de educación continua. Somos una universidad joven, si nos comparamos con las instituciones a nivel nacional e internacional, pero como una organización, somos... Ya contamos con 28 años de experiencia y más que probada. Les comentaba que somos una institución de educación superior privada y esto implica que dependemos de las cuotas que cubren nuestros alumnos, ya que no recibimos ningún subsidio o apoyo de ninguna índole. Es por ello que además de cumplir el objetivo fundamental de asegurar la continuidad académica, teníamos que ver también por generar nuestros ingresos. No podíamos ahí dejar sin la fuente de empleo de muchas personas y teníamos que lograr este objetivo para poder subsistir. Y era una de las partes al principio, en marzo, que se planteaba cómo íbamos a lograrlo. Pero sabíamos que haciéndolo bien, lo podíamos hacer. Me voy a permitir presentar una línea del tiempo de cómo se fueron dando las condiciones para llegar hasta marzo de 2020, porque no se puede pasar de un ambiente presencial a una en línea de un día para otro si no tienes al menos los cimientos o las bases donde empezar a construir tu campus virtual. Pues, como les dije, en 1992 se funda la Universidad de Jalapa. En ya un lejano 1995, con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, se imparte para algunos docentes y directivos la maestría en Tecnología Educativa. En 1998 empezamos a impartir cursos de educación continua con el aula virtual del TEC de Monterrey. En el 2002 se le contrata a una empresa española un LMS llamado Adnova, que se estuvo utilizando aquí al interior como apoyo para nuestras licenciaturas y para algunos cursos. Ahí transcurrieron algunos años hasta que llegamos al año 2014, donde en este año, con la reforma educativa, el Colegio de Bachilleros del Estado de Veracruz nos busca para poder preparar a su personal docente para poder enfrentar la evaluación que se venía en unos meses. Como les decía, la extensión territorial de nuestro estado, tan larga, y el Colegio de Bachilleros teniendo 35 planteles en todo el estado, era complicado concentrarlos a todos en un solo lugar. Así es que dimos la solución a través de, y esto fue generado por nuestro rector, de que se hiciera en línea. Y ahí es donde, con el apoyo del doctor Efraín, y el apoyo de la plataforma Moodle, logramos llevar a cabo este diplomado para estos docentes y que pudieran tener su examen y presentarlo para darle continuidad en su cuestión laboral. Con la visión de nuestro rector y nuestro líder, en 2015, se crea la dirección de educación en línea. Visualizando lo que iba a pasar en los próximos años, se decide a crear esta dirección y a fortalecer también nuestro campus virtual. Bueno, pues, se crea esta dirección, se empieza a trabajar también con las bibliotecas virtuales, se invierte en esta tecnología. Ya teníamos algunas de acceso libre, pero empezamos a trabajar con las bibliotecas virtuales. Y durante estos años, el campus virtual sirve como una herramienta para nuestros docentes, para que puedan mejorar su práctica docente. Nosotros vimos desde el principio las bondades que era utilizar esta herramienta. Y fuimos haciéndolo, promoviendo su uso, y nunca forzamos a que se tuviera que utilizar por nuestros docentes. Fue incentivarlos, dándoles cursos. Cada intersemestral les dábamos cursos para el uso de la plataforma. En 2016, también es otro momento coyuntural, que empezamos a fortalecer el sistema integral de información académica, que nosotros le llamamos el SIA, el SIA, que es un recurso creado aquí por nuestros ingenieros, y que concentra toda la información administrativa, académica y financiera de nuestra institución. En 2017, se integra EPSCO a nuestras bibliotecas virtuales. En 2018, empezamos con los doctorados en la modalidad combinada, una parte presencial y otra parte en línea, y llegamos a marzo de 2020. En marzo de 2020, un 32% de nuestros docentes, como ya lo explicará más a fondo el doctor Efraín, utilizaba la plataforma, el campus virtual, para impartir o para apoyarse, para impartir sus cursos. El 100% de nuestros alumnos habían tenido al menos un curso, una clase, utilizando la plataforma, pero solamente este 32% era de los docentes, era el que lo utilizaba. Llega el año 2020, en marzo, como todos sabemos, la pandemia y teníamos que transitar, transitamos de un día para otro, y más nuestro rector pidió que así fuera, para asegurar a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a toda la comunidad, y transitar de lo presencial a lo virtual. Empezamos con la capacitación, no solamente para los docentes, para los alumnos, sino para todo el personal, también administrativo, para poder enfrentar esta situación. Vimos las plataformas para generar la comunicación, el uso de nuestros recursos digitales, como las bibliotecas, el software necesario para poder trabajar desde casa y remotamente, así como establecer los mecanismos con el sistema de información integral académica, el SIA, para poder llevar a cabo toda esta parte. Hicimos mucho trabajo en conjunto, mucha colaboración por parte de nuestros docentes, de nuestro personal administrativo, muchas reuniones con ellos, como les dije, tenemos licenciaturas que se imparten a lo largo de todo el semestre, como son las del sistema escolarizado, otras como las del sistema sabatino y vespertino, que son por bloques, así como las maestrías, y cada vez que íbamos a iniciar un bloque, teníamos reunión virtual con los docentes, para sensibilizarlos, para también capacitarlos, en específico, cómo transformar su curso, su planeación, su didáctica, y plasmarlo en la plataforma, en el campus virtual. Así como también revisamos, cómo estaban nuestros alumnos, en cuestión de conexión, de equipo, de cómo se sentían también, nos acercamos mucho a ello, y todo fue llamadas telefónicas, mensajes, nuestros directivos, la dirección académica, a través de los jefes de escuela, estuvieron muy atendientes de todos ellos. También pedimos mucha flexibilidad, por parte de nuestros docentes, así como que también se grabaran, todas las clases, por aquellos que no podían, verlas en directo. ¿Por qué? Porque no tenían conexión, se habían ido a sus lugares de origen, y no podían acceder, tan fácilmente a la red, o el equipo era utilizado, por alguien más de la familia. Pero pese a esto, también registramos mayor asistencia, que en lo presencial, como lo hemos oído, en otros casos. Así es que, en esta situación, llegamos a marzo de 2020. Lo llevamos a cabo, empezamos a generar, muy buena expectativa, y bueno, pues con la información, con mucha incertidumbre, no había certeza en la información, de cuándo íbamos a regresar. No se sabía, siempre nos fueron modificando las fechas, por parte de las autoridades, y hasta el día de hoy, no hay quien pueda garantizar el día, el mes, o el semestre, en que vamos a regresar, a lo presencial, y cómo regresaremos. Entonces, nuestro rector, nos pidió, que se generara, que se empezara a generar, un modelo, un modelo para poder transitar, entre lo presencial, y lo virtual. A esto le llamamos, modelo híbrido, de operación académica, edux 4.0. donde aquí, lo importante, era ver la innovación, en la operación de nuestros docentes, así como también, revisar toda la reingeniería, de nuestros procesos, todos, la mayoría de los procesos, habían cambiado, habían evolucionado, se fortaleció también, el, el campus, el campus virtual, y también, la parte de la universidad digital, que como bien lo dice nuestro rector, lo que iba a suceder, en los próximos cinco o diez años, sucedió, en solo unos meses, con, con esto de la pandemia. Hay que ver siempre también, el lado, el lado positivo, que nos dejan, las, las crisis, las situaciones complicadas. Bueno, pues, eh, quiero comentarles, que también, ahí, con la intervención, del doctor Rafael, Díaz Sobac, y con, toda la, lo que ha transitado, como lo pudimos escuchar, en su, en su trayectoria de vida, como bien le dice José Luis, este, al currículum, eh, pudimos, cobijar, y fue algo que nos había encargado, el rector, ver quiénes eran los especialistas, que nos pudieran guiar, y orientar, para evolucionar, en este proceso. Así es como, eh, coincidimos, eh, en esta forma, en esta, eh, vida académica, con, el, eh, algunos miembros de la red LATE, como es la doctora Marina, el doctor Pedro, y el maestro Víctor, quienes, nos, eh, nos pusimos, a trabajar fuertemente, para generar, un, el seminario, taller, rediseño didáctico, centrado en el aprendizaje, en ambientes cívicos. Se realizó, en colaboración, como les comento, con la red LATE, para darle sentido. Estamos perdiendo el audio. A ver, ¿me escuchan ahí? Ya, perfecto, nuevamente, muy bien. Gracias, José Luis. Tuvo como objetivo desarrollar, les deseo del seminario, taller, diseño didáctico, centrado en el aprendizaje, en ambientes híbridos, tuvo como objetivo, desarrollar de manera estandarizada, la planeación didáctica, centrada en cuatro ejes fundamentales. Contenidos pertinentes y de calidad. La estrategia docente, la evaluación, el uso de la tecnología, con el enfoque de lograr el perfil de egreso de cada disciplina. Y es aquí donde transitamos, de lo que fue el semestre marzo, bueno, fue febrero, junio, 2020, a este que acabamos de comenzar, y que lo estamos haciendo con mucho éxito, y que ahorita, mis compañeros, se van a encargar de tallar. Pero, son algunas de las cosas que hemos estado trabajando y haciendo. Y, bueno, pues en este momento, le cedo el uso de la voz a mi compañero, Eric Efraín. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por ahí, si pudieran darme permisos de compartir, agradecería infinitamente. Gracias. Muy bien, pues dentro de toda esta estrategia de operación, después de todo lo que muy bien ya comentó nuestro señor vicerector, pues tuvimos una estrategia de operación. Esa estrategia de operación estuvo fundamentada en el fortalecimiento del campus virtual en la capacitación continua y en establecer procesos de soporte técnico fuertes y que tuvieran una solidez y una buena experiencia para el usuario. Aquí empezamos ya a pensar en procesos distintos a los, a los únicamente académicos, sino también en procesos administrativos y en algunos elementos que son importantes en este tipo de sistemas que tienen que ver con interfaz, diseño de interfaz y demás. El modelo híbrido tiene cuatro principales ejes de operación, que es el aprendizaje presencial y las estrategias remotas. También el fortalecer las habilidades de nuestros docentes. Eso es súper fundamental. Operar bajo estándares de bioseguridad y ampliar el programa de universidad digital. Bien, ¿qué teníamos? ¿Con qué contábamos cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia? Pues como nosotros ya sabemos y ustedes seguramente lo vivieron, esto como que ocurrió en dos partes muy marcadas. Una, que inicialmente íbamos a tener un proceso en el que quizás estaríamos fuera de las escuelas un mes, pero posteriormente se convirtió en una dinámica distinta en el que pues ya no sabemos exactamente cuándo regresaremos. Entonces, ¿con qué contábamos? Contábamos con siete cursos de capacitación que generalmente se daban en los periodos intersemestrales y que cubrían un espectro bastante amplio de las habilidades que tiene el docente o las que va desarrollando conforme va tomando los cursos de capacitación. Teníamos unos cursos básicos que tienen que ver con nubes de almacenamiento, por ejemplo, y algunos mucho más complejos que están relacionados con un entorno personal de aprendizaje y con la construcción de entornos educativos no presenciales y combinados. Teníamos además 35 videotutoriales para usar el campus virtual y en ese momento, cuando empezó todo esto, teníamos un porcentaje de participación de 32%, es decir, 32% de nuestros docentes usaban el campus virtual para apoyar sus clases. ¿A dónde llegamos? ¿En dónde estamos hoy? Hoy estamos, crecimos a un número de 75 videotutoriales de diversas habilidades y diversas necesidades que han surgido conforme va avanzando el uso del campus virtual. Uno de los grandes productos que tenemos a raíz de esta pandemia, que yo le digo que es como que el regalo que nos dio la pandemia, es el repositorio de capacitación institucional, que es un lugar donde nosotros ponemos todos los elementos disponibles para nuestros maestros, para que si tienen alguna duda o alguna cuestión puedan visualizar ahí todos los tutoriales, tanto propios como otros que podemos curar, y tengan acceso a ellos y puedan resolver sus situaciones tecnopedagógicas. Una vez que se conformó eso, pues nos pudimos dar la tarea de tener asesoría tecnopedagógica personalizada para todos aquellos que la necesitan, es decir, tenemos una parte automatizada y tenemos otra que ya es como que el fino, ya la cuestión tecnopedagógica más allá de la únicamente técnica. Y bueno, debido a todo este proceso ya estamos con un 100% de participación docente en el campus virtual de la Universidad de Jalapa, y también todos y cada uno de nuestros estudiantes están usando el campus virtual. Bien, si se dieron cuenta hubo un avance, creemos que es bastante sustancial, y hay un gran proceso detrás de ello, se dice fácil, se ven algunos números de manera somera, pero hay un proceso muy interesante ahí dentro y hay varios pasitos que tuvimos que realizar. Todo esto empezó en marzo, en marzo empezamos la capacitación en el campus virtual de la Universidad de Jalapa, tuvimos una dinámica en la que estuvimos capacitando de manera intensiva a todos los maestros de la universidad y afortunadamente usamos una estrategia y gracias y aprovecho también para agradecer a todos los maestros que ya usaban el campus virtual, nos ayudaron a capacitar al resto de los maestros que todavía no lo usaban. Entonces esa posibilidad de multiplicarnos fue muy alentadora y la verdad es que ayudó mucho para poder cubrir toda la demanda de capacitación que teníamos. Eso fue dos semanas muy intensivas de capacitación. Para esta capacitación, pues nos dimos también a la tarea de construir un documento que le llamamos elementos mínimos de los cursos en el campus virtual de la Universidad de Jalapa, que es algo así como que el prototipo o la proto arquitectura didáctica de nuestro campus virtual. Esto era, una vez más, pensado en únicamente la primera etapa de la pandemia de un mes. En abril, cuando ya empezamos a operar todos estos cursos, pues siempre nos interesó escuchar cuál era la experiencia que tenían nuestros alumnos, cómo podíamos mejorar el campus virtual a partir de la experiencia del usuario. Entonces para ello hicimos una encuesta de usabilidad que nos dio resultados bastante reveladores e interesantes en términos de cómo podríamos nosotros modificar o avanzar en el campus virtual. Desarrollamos también ahí la personalización de la aplicación móvil. Hicimos en mayo después el repositorio de capacitación institucional y durante el mes de junio hubo una capacitación continua a demanda para todos los maestros de nuestra universidad. En el mes de junio ya empezamos con el taller de rediseño didáctico con la red LATE. Este taller fue un proceso de varias semanas en las cuales se trabajó arduamente. Aquí vale la pena mencionar que esta cuestión de la capacitación no es únicamente en cuestiones técnicas de la plataforma y de usar el campus virtual, sino que implica un proceso de reestructuración y reingeniería de lo académico, de lo técnico, de lo tecnológico, reingeniería de procesos y capacitación no sólo para los docentes. Eso es importante, sino que también debe haber y hubo una capacitación para los elementos administrativos y un cambio de funciones para algunos de los elementos que perdían sus funciones o que se transformaban sus funciones y que debíamos enfocarlos hacia la parte del campus virtual. Una de ellas es la creación de una nueva figura que le llamamos managers, que ellos se encargaban de ayudar a los maestros a la construcción de sus cursos o a estar pendientes de sus cursos para que la interacción didáctica fuera mucho más fluida. Durante el curso-taller también hicimos una suerte de trabajo colaborativo con los maestros y trabajo en academias o proto-academias, en las cuales había también un líder de academia, un líder coordinador de grupo y entonces esa persona ayudaba o se encargaba de administrar un poco en el número de maestros. Durante este curso también logramos integrar de una manera más amigable la biblioteca virtual y en paralelo hicimos la capacitación para las cuestiones administrativas que tienen que ver con jefes de carrera y managers y demás, y procesos administrativos. Y bueno, esta cuestión de la capacitación, insisto, no es únicamente técnica, también se crearon procesos y transformaciones que tienen relación con los formatos de planeación didáctica. Esta parte es importante porque no podemos convertir únicamente la modalidad sin que haya detrás un cambio pedagógico profundo en qué es lo que enseño, para qué lo enseño, cuándo quiero que aprenda el alumno y cómo lo voy a evidenciar. Uno también de los resultados de este taller fue la formalización de una arquitectura didáctica un poco más avanzada para ya los cursos del nuevo semestre, del semestre que empieza en agosto. Para ello, creamos también una lista de reproducción con videos tutoriales, parece que son 11 y que van creciendo. Estos estamos sacando videos conforme vayan avanzando en el uso y sean necesarios. Y esa lista de reproducción también ayuda mucho en términos de conservar la arquitectura didáctica y darle la mejor experiencia de usuario a nuestros alumnos, que todos los cursos sean memorables, es decir, que el alumno sepa dónde encontrar cada una de las cosas o cada uno de los elementos en uno de los cursos y que pueda reproducir ese comportamiento en el resto de los cursos. Eso siempre da mucha certeza, mucha transparencia y muchos elementos también para estandarizar la experiencia de nuestros alumnos. Gracias a esta arquitectura didáctica también pudimos generar plantillas de cursos en Moodle, de forma que le dábamos al maestro ya cuando entraba a su curso, pues ahora sí que toda la estructura semi-organizada, ya nada más para que entrara a modificar las cuestiones específicas de su curso y que empezara con la instrucción, ya con la planeación didáctica y las actividades didácticas en un segundo momento, pero que ya no se tuviera que preocupar por generar algunos elementos básicos como fueran banners, estructuras y cuestiones administrativas como las actividades de registro de asistencia y demás. Durante el mes de septiembre nos pusimos ya en contacto también con Uniche, que es una aplicación de detección de plagio y la estamos implementando. De hecho, mañana justo tenemos una parte de la capacitación en ello y la integramos también a nuestro campus virtual, siempre tratando de fortalecer el asunto. Y ahorita en octubre están surgiendo necesidades que tienen que ver con el libro de calificaciones, que a mí me gusta decir que es la parte más oscura del Moodle. Entonces, estamos trabajando en eso y seguimos avanzando. Esta cuestión no para y todos los procesos son perfectibles. Entonces, siempre va a haber una revisión continua. Ahora, en el campus virtual, para fortalecerlo, ¿cómo le hicimos? Nosotros trabajamos con Moodle 3.8. Aunque ya existe 3.9 y hay alguna versión más avanzada, 3.9 se está trabajando en 4. Decidimos no actualizar todavía eso porque sí hay cambios sustanciales en interfaz, no solo para el alumno, sino para el maestro. Entonces, como ya sabían, ya teníamos una costumbre de cómo usar la plataforma, el campus virtual en 3.8 decidimos dejarlo así. Y además de que eso nos dio la oportunidad de poder trabajar con todos y cada uno de los plugins que ya teníamos e implementar algunos otros. ¿Qué plugins teníamos? ¿Cómo la teníamos vestida, por así decirlo? Teníamos un plugin de notificación de actividad. Cuando un maestro ponía una actividad nueva, se le notificaba al alumno. Tenemos el de juegos, tenemos uno de una pregunta, algunos tipos de preguntas que no son de core. Tenemos el de finalización de actividad o porcentajes de actividad. Y tenemos uno muy interesante que se llama H5P, que tiene que ver con contenido interactivo y que el alumno ya pueda operar sobre la plataforma y no sea tan pasivo. ¿Qué se implementó? ¿Qué se instaló a raíz de todos los cambios de este proceso en la transformación? Pues un plugin para registro de asistencia, que sustituye a lo que presencialmente se hace como la lista. Incluimos otro plugin para que los alumnos se incluyeran en grupos dentro de la plataforma automáticamente. Un plugin más que es un sistema en el que funciona como un correo electrónico, solo que es interno en la plataforma. Entonces puedes adjuntar archivos específicos para cierto grupo o para ciertas personas dentro de los grupos y con los participantes que compartes con textos. Y finalmente, pensando también en las cuestiones de educación continua, el plugin que está relacionado con los certificados personalizados. Y ahí puse un asterisco con la biblioteca virtual porque, repito, la integramos de una manera amigable y que está omnipresente, por así decirlo, para los alumnos en todos lados y puedan acceder a ella de manera sencilla. Esto es el campus virtual. Esto es la parte del tablero del campus virtual. Todos y cada uno de los cursos tienen una imagen. Tienen toda la información muy específica para el alumno que tenga certeza de qué es dónde. Y tenemos también hay unos bloques de línea del tiempo y eventos próximos para que el alumno tenga también certeza de qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cuál es el evento próximo que necesita desarrollar. Si se dan cuenta, aquí está la biblioteca virtual y de este lado está esto del correo electrónico local que les comentaba. Esto es un screenshot que les pongo aquí, que es la arquitectura didáctica. Básicamente un curso cuando el maestro llega al curso se encuentra con esto, más o menos. El alumno se encuentra totalmente con esto porque ya tiene aquí el horario de clases. Entonces, así se ve. Tratamos de que fuera algo simple, que fuera algo elegante, que fuera bastante organizado. Y siempre cuidar las cuestiones de la navegación y de la usabilidad de la plataforma. Estamos trabajando en tener la posibilidad de tener un dark mode, un modo oscuro, para cuidar también la salud de los ojos de nuestros estudiantes. Y bueno, a partir de todo este proceso y esta transformación tan amplia que hemos vivido, tenemos algunas reflexiones que tienen que ver con... que es muy importante que un maestro que va a dar clases en línea o apoyada en tecnología viva un proceso como alumno, un curso como alumno. Ahí eso le permite tener una empatía distinta con el estudiante y además también tiene la oportunidad de ver estrategias que sirven y que no sirven. O sea, aprende qué hacer en un curso como maestro a partir de la visión del alumno y también qué no hacer. También aprendimos que la capacitación tiene que ser ágil. Y quizás poner en segundo término los cursos formales largos y hacer una capacitación más ágil a través de videotutoriales o cuestiones así, yo digo que de botón, ¿no? No tanto de cuerda, sino de botón. También aprendimos que los tours para los usuarios son importantes dentro de la plataforma y que los avisos que querramos dar es mejor ponerlos en un tour que hacerlo por correo electrónico. Vemos que no hay tanta cultura de revisar el correo electrónico específicamente. Otra de las reflexiones importantes es que necesitamos escuchar a nuestros alumnos y a nuestros maestros y a nuestros administrativos. Necesitamos tener un oído amplio para saber cuáles son las necesidades y cómo están surgiendo los procesos para hacerlos lo más eficientes posible. Que esta transformación y el uso de las tecnologías no se vea como un trabajo más o como un elemento que dificulta, sino lo contrario, que sea una herramienta que facilita la vida. También otra de las reflexiones es tratar de automatizar todo lo que sea posible porque si no, no nos damos abasto en términos de trabajo y horas hombre. Y finalmente, una reflexión también es que es muy útil que las personas que toman las decisiones tengan carga académica en la modalidad que se vaya a desarrollar. Siempre eso nos va a ayudar a empatizar con el alumno, con el usuario, con el maestro y con la forma en que nosotros exigimos o cómo esperamos que los demás se comporten en esos contextos. En términos de soporte técnico, afortunadamente, los problemas más fuertes son estos tres que ven en pantalla. Olvidé mi contraseña, no sé mi nombre de usuario o algún problema con el hardware. Lo digo afortunadamente porque no hemos tenido tantas cuestiones de soporte técnico que fueran como que del lado del proceso. Entonces, afortunadamente, estos problemas se pueden resolver de manera rápida con sistemas automáticos de recuperación de contraseña y hay algunos que, pues bueno, podemos buscar la forma de apoyar al alumno o al maestro en términos de su hardware. Y en términos generales, así es como fue la transformación. Insisto, es un proceso bastante amplio, es bastante complejo y debemos ver no solo la parte académica y no solo la parte técnica de que se use el campus virtual, sino la parte didáctica e instruccional en términos de qué se enseña, para qué se enseña, cuándo se enseña, qué es lo que me interesa, qué nivel de exigencia puedo tener y además qué volumen de trabajo debemos desarrollar. Durante todo este proceso hemos usado múltiples herramientas, pero conforme vamos avanzando, por ejemplo, en el tiempo, pues vamos a tratar de, estamos tratando de estandarizar cada vez más. Por ejemplo, inicialmente habíamos trabajado únicamente con, habíamos trabajado con cualquier tipo de contexto de videoconferencias y estamos transitando ya al uso de las herramientas que ya teníamos, pero ya estandarizado, por ejemplo, con el uso de Meet y Jamboard y otras herramientas que están dentro de nuestras posibilidades en cuentas institucionales y seguimos todavía trabajando y explorando herramientas que puedan hacer la vida de nuestros estudiantes y de nuestros maestros mucho más sencilla. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a mi compañero Esteban para que nos platique acerca de toda la cuestión del sistema, de sistemas. Bien, al llegar el mes de marzo de 2020, nos enfrentamos a que muchas de las cosas que se hacían presencialmente tenemos que hacerlo desde la comunidad de nuestras casas, los alumnos desde la comunidad de sus casas también, y para ello entonces decidimos llevar las oficinas hasta las casas. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos por medio de VPNs, lo hicimos por medio de escritorios remotos para continuar con el trabajo simultáneo con los alumnos y algo importante fue la redirección de las extensiones. La coordinación de tecnologías de la información es un punto importante dentro de la universidad porque toda la infraestructura que comenta el doctor Efraín, todos los cursos pasan por nuestras manos en el sentido de la continuidad, de la estabilidad, de estar conectados, de asegurar el servicio y de alguna manera tener todo esto funcionando 24 por 7. Les decía yo que se hicieron por medio de VPNs, por escritorios remotos, y eso nos permitió acceder a nuestro sistema, nuestro sistema integral de información académica, que está basado en tres ejes importantes, la parte financiera, la parte administrativa y la parte académica. Por allá del año 2016, nos dimos a la tarea de hacer una reingeniería de nuestro sistema, porque el sistema que teníamos ya era un sistema un poco viejo, y nos dimos a la tarea de reingeniería del sistema en el sentido de volver a hacer todo, pero mejorado y mejorando los sistemas. Aquí el punto más importante fue tratar de empatar dos tecnologías viejas, perdón, una tecnología vieja con una tecnología nueva, de tal manera que podamos nosotros darle continuidad sin detener el servicio de toda la universidad. Nos enfrentamos a ese cambio y logramos migrar por allá la matrícula 2018-2019 de un sistema a otro. Y este sistema dio la pauta a que actualmente pudiéramos nosotros tener un sistema robusto donde tienen diferentes puntos a intercalar entre uno y otro, desde el sistema de recursos humanos que alimenta el sistema académico, como somos una universidad privada, el sistema de ingresos naturalmente también ligado al sistema académico, y también el proceso de titulación del alumno todo ligado al sistema. Todo ese sistema también lo tenemos migrado en una plataforma, una plataforma web, donde el alumno por medio de esta plataforma puede darle seguimiento a la parte académica, financiera, a la parte de su titulación, a la parte de todo lo que él necesite, y todo está en su portal. El alumno ya no fue necesario entregar sus avances al docente personalmente, ya todo lo subía vía portal, el alumno puede consultar sus calificaciones vía portal, el alumno puede solicitar sus trámites por esta vía, de tal manera que todo lo hace desde su mismo portal. Actualmente nuestro sistema es un sistema ya robusto, donde contiene todo el proceso de la ruta académica del alumno, el seguimiento de alumnos en riesgo, evaluación del desempeño docente, la generación de trámites, seguimiento de prácticas profesionales, servicio social, la trayectoria escolar, el proceso de titulación en sus diferentes formas, la currícula de los profesores para tomar decisiones, y la generación de la plantilla docente para cada ciclo escolar. También tenemos un portal donde tenemos todo lo que es la organización de eventos, y en esta parte fue una parte muy importante, porque los eventos se siguieron haciendo. Ya no se siguieron haciendo los eventos presenciales, pero sí se siguieron haciendo por medio de webinars, por medio de asesorías, por medio de otras herramientas, y por eso nos basamos nosotros en el portal de eventos, donde nosotros tenemos un formulario de registro, previo a esto, bueno, hay una invitación, en la invitación se les invita a registrarse, cuando se registra, si el evento tiene pago o no tiene pago, se valida esa información, y una vez que se valida, se le manda al alumno donde conectarse. Entonces, nosotros seguimos dando continuidad con nuestros eventos, no paramos en estos eventos, y para ello, pues bueno, tuvimos la oportunidad de seguir capacitando al alumno, estudiando desde casa, todos los webinars especializados, toda la información, todo lo hacemos por medio de los eventos en línea. También se fortaleció la comunicación institucional por medio de los correos institucionales, a través de los alumnos, a través del personal administrativo, a través de los docentes, y eso fue una llave que permitió que tanto para la plataforma virtual fuera la llave de acceso, como para otros procesos que internamente la universidad ha ocupado. Algo importante que nos tocó desarrollar e instalar fue lo que es el aula híbrida. El aula híbrida preparada para cuando la contingencia nos permita regresar a las actividades normales, probablemente no tengamos la oportunidad de tener el 100% de los alumnos trabajando. Sin embargo, sí tenemos la oportunidad de que a lo mejor 50-50, 50% en línea, 50% presencial, estemos trabajando simultáneamente con el docente. Para ello, las aulas las hemos equipado con internet, con equipo de cómputo, con pantallas, y el docente puede estar interactuando de manera bidireccional con los que están remotamente, como los que están localmente. Este proceso lo hicimos a través del mes de junio y julio, y actualmente se encuentra listo en todas nuestras aulas, ya preparados para darle continuidad. También desarrollamos lo que es la credencial electrónica, y esta credencial electrónica la hicimos para darle el acceso a las instalaciones de la universidad. Un vigilante puede ver su credencial electrónica, validar esa información, dar el acceso, y más adelante la queremos utilizar para trámites escolares, para uso de bibliotecas, y bueno, para trámites internos. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Quedan sus órdenes. Continuamos con el doctor Rafael Díaz-Zobac. Muchas gracias. Si me permiten compartir la pantalla. Gracias. Aquí la tengo. Muy bien. Pues, a mí me toca presentar ya la parte final, y creo el resumen de lo que mis compañeros han estado comentando. Y bueno, agradezco a Núñez esta invitación, a todos los que están escuchando y que están viendo esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Y sin duda, un agradecimiento a nuestro rector que tiene esta visión y este liderazgo que nos está impulsando a trabajar en este proyecto. Yo quiero simplemente comentarles y compartir que este trabajo que venimos realizando se tiene que reflejar en números y se tiene que reflejar en datos y en hechos. Es muy satisfactorio que a partir de que nosotros implementamos tanto la estrategia de operación académica, de continuidad académica a partir de marzo, y con la cual cerramos el semestre febrero-julio, tuvimos 0% de deserción en este semestre. Nuestros estudiantes no abandonaron sus estudios, no abandonaron las clases. Sí, la universidad hizo un esfuerzo para apoyarlos en todo momento. Hubo una continuidad en el apoyo, hubo un programa que denominamos Estudia en Casa, y tenía un hashtag que decía Yo Estudio en Casa, y no era solamente pedirle a los estudiantes que se mantuvieran en sus casas y se mantuvieran estudiando. También la universidad implementó una serie de talleres, de webinars, de accesos a capacitación. implementamos un sistema de laboratorios remotos para la práctica, y esto permitió también la extraordinaria respuesta de motivación de nuestros estudiantes. Y ahora, al iniciar el semestre, que tendría que ser el semestre agosto-enero, las autoridades educativas en Veracruz lo corrieron al mes de septiembre, iniciamos con una tasa de reinscripción del 98%. Esto para nosotros es muy satisfactorio porque es una muestra de la confianza, del interés que la comunidad estudiantil, de la sociedad, que los padres de familia están teniendo y están viendo en esta propuesta que la Universidad de Jalapa desarrolló y que quiero destacar, se ha desarrollado en muy corto tiempo. Esta transformación digital, que está fundamentada en una sólida transformación pedagógica, está teniendo el éxito y el alcance que nosotros nos habíamos propuesto. Y la matrícula de nuevo ingreso, esto es estudiantes de nuevo ingreso, es del 95% de acuerdo a la meta institucional que nos hemos establecido. Hoy tenemos más de 600 estudiantes de nuevo ingreso ya cursando este programa EDUCS 4.0. Para concluir, yo quisiera solamente comentar que la transformación digital, como lo decía, está fundamentada en un proceso de innovación, de innovación institucional, de innovación académica, donde los docentes han sido el primer foco. Perdimos el audio por un momento, pero se recuperará. Ok, ¿ya me escuchan nuevamente? Sí, perfecto. Ok. Les decía que la transformación digital que estamos presentando pasa por un proceso de innovación institucional y de innovación educativa. Yo creo que la innovación educativa no tiene los alcances ni los logros pues altos o las altas expectativas que se plantean sobre innovación educativa, no se cumplen si no hay una verdadera innovación institucional, si no hay una verdadera transformación de la institución que va desde los altos esferas de liderazgo, de autoridad, hasta todo el personal, sea académico, administrativo, manual, de apoyo. Todos debemos de comprender el concepto de innovación y de transformación. Esto principalmente lo centramos en los docentes, como ya se dijo, en la planeación de los docentes, pero quiero destacar que la planeación docente tuvo un componente muy importante. Nosotros fundamentamos nuestra estrategia de capacitación y el trabajo que realizamos con nuestros compañeros y amigos de la red LATE a través de un proceso que tenía como objetivo innovar y modificar la planeación didáctica. Uno, centrada en el aprendizaje del estudiante y centrada en lograr los perfiles de egreso. No estábamos, como lo dijo el doctor Efraín, solamente pensando en capacitar en el uso de la plataforma y capacitar en las estrategias de comunicación. El proceso lo llevamos muy a fondo y hoy podemos decir que todos los profesores tienen ya en el campus virtual su planeación docente, esto es lo que realizaron, lo que planearon, el estudiante lo puede ver y hemos logrado también que a través de la apertura de las academias, de los grupos de trabajo, también los profesores puedan colaborar y puedan ver lo que su par académico está planeando, está desarrollando y esto permite un trabajo colaborativo y sobre todo permite un trabajo que va más allá de la colaboración, que es el compartir. Muchas veces colaboramos, pero no compartimos toda nuestra experiencia y hoy lo estamos logrando. Esto permite que también se desarrollen mejores estrategias docentes que puedan ser utilizadas en esta transformación digital, en este modelo híbrido, ya sea síncrono o asíncrono. Cambiamos también el paradigma de la evaluación. La evaluación para nosotros a partir de esta transformación pedagógica y digital es parte del proceso de aprendizaje. La evaluación no es solamente un elemento para poner una calificación numérica. Nosotros la evaluación, y eso es un trabajo que Efraín en la plataforma ha diseñado y ha trabajado bastante, que permita ser un elemento de retroalimentación. Y el cuarto elemento y último de esta transformación pedagógica y digital tiene que ver justamente con el uso de tecnologías, pero con el uso de tecnología educativa, no solamente con el uso de nuestra plataforma, sino que nuestros profesores puedan tener acceso a diferentes tecnologías, a diferentes software, a diferentes simuladores, como lo decía, al desarrollo de nuestros laboratorios remotos y, sin duda, a una estrategia de comunicación, como ya lo explicó Esteban, muy amplia, muy agresiva, que tiene como elemento llave de todos los procesos nuestro correo electrónico. Por tanto, la planeación ahora está en nuestro campus virtual, como lo decía, por materia. Hoy no tenemos solamente el acceso al plan de estudios para que el estudiante vea los contenidos de la materia. El estudiante ve toda la planeación docente. ¿Cuál ha sido un resultado final, además de estos números tan interesantes y que nos motiva mucho analizando el entorno de la educación superior y de la educación privada en términos de su deserción o en términos de su baja en la matrícula? Además, nos anima que tenemos un grupo de docentes que son más de 230 profesores que trabajan con un compromiso institucional, que trabajan de una forma colaborativa, como lo decía, pero sobre todo que trabajan con una visión clara de la importancia de la planeación estratégica docente, que la pueden compartir y que además esta está centrada en el aprendizaje del estudiante. Por mi parte es todo y creo que con esto cerramos la participación de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar una exposición o una serie de exposiciones muy completas que justamente vienen a... Un micrófono por ahí. Ya, listo. Que vienen a generar ese gran trabajo de integración y como me da, doctor, sobre todo me quedo con esta parte de innovación, con esta parte de transformación digital, que no solo es digitalizar, sino realmente es integrar procesos, es integrar políticas, es integrar a las personas. Esa parte de verdad es muy interesante. Otro tema que ustedes están tocando mucho es la parte del liderazgo. El liderazgo que tiene la institución, pero desde los distintos frentes, empezando por el doctor Carlos García como rector y de cada uno de ustedes en su respectivo frente están llevando un liderazgo. Estamos hablando de aspectos técnicos, de aspectos docentes, de capacitación, de ese liderazgo que ustedes le están dando al rol docente, que es algo bien importante. Obviamente en el ámbito de tecnología educativa, esta parte de asequibilidad, ¿no? De los recursos tecnológicos que sean alcanzables, desde la perspectiva del software o la perspectiva blanda, hasta el hardware y todo esto de tener las cámaras y los salones híbridos. De verdad es un gran trabajo. Y cómo en conjunto la universidad es una red académica colaborativa, en donde no solo colaboran los docentes, colaboran los administradores, colaboran los tomadores de decisiones, colaboran los técnicos y finalmente la comunidad estudiantil, que es parte de ello. Y finalmente este tema del liderazgo, pero desde la parte directiva. Y hablo del rector, hablo de los altos directivos, en donde esa adaptación de planes de estudios, de los académicos capacitados, una perspectiva y una visión estratégica, creo que nos han dado un gran ejemplo, nos han dado lección, nos han dado cátedra de cómo se deben hacer las cosas. De una manera óptima y sobre todo óptima, más en estos momentos cuando no hay tanto recurso y sabemos, ustedes son una instancia privada y por tal deben generar valor para poder subsistir. Entonces, de verdad, enhorabuena, les felicito. Y pues, si gustan, es la exposición de ustedes. Simplemente me emociona, como seguramente la doctora Marina Vicario, que está también presente, y Froylan López. Pero quiero ver si tenemos preguntas, tanto en el chat o alguno de los colegas, que son ya más de 100 conectados. Llegamos a 133 hace rato. Froylan, ¿tenemos alguna participación en el chat? O que quieran hablar a viva voz, en micrófono. Bueno, pues, les recordamos a nuestros asistentes que pueden hacer uso de la palabra si levantan la mano en el panel de participantes. Ahí tienen la opción para levantar la mano. Y con todo gusto les podemos dar la palabra. Y bueno, pues ya tenemos la primera participante que quiere participar de viva voz. Entonces, Juana Imelda, si te parece, te abro el micrófono, por favor. Y Juana, si nos puedes decir de qué institución eres, que en muchas ocasiones queda anónimo. Bienvenida. Ajá. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Excelente presentación. Muy organizado. La innovación. No, el compromiso. Pues con todo. Me encantó. Muchas gracias por poder participar en estas reuniones. Vengo del TEC, del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Del área de, soy del área de sistemas, pero también estoy en el área de seguimiento de egresados y bolsa de trabajo en el tecnológico. Y, pues, sí, me encantó muy bien. Aplican hasta, dije, ah, mira, están poniendo pantallas negras atrás. Dije, todo, todo lo están en, hay que predicar con el ejemplo. Dije, no, muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo se vio impactado a la vinculación en general, el seguimiento de egresados, la educación continua? Sí, vi algo, ¿no?, que hablaban también de la educación continua, pero ¿me podían hablar un poquito más de ello? Claro. Bueno, si gustan, pues, veo la pregunta también que la escribió ahí Juan Emelda. Muchas gracias y gracias por todas las flores que nos echa. Fíjese que, paradójicamente, a lo que muchos podrían pensar, que la cuestión de educación continua y todas las actividades que van más allá de las clases de licenciatura y maestría y posgrados y demás, decresentaron, pues no lo hicieron. Creo que el mismo movimiento empezó a hacer un poco de ruido en términos locales y en términos del ambiente virtual educativo alrededor de nuestro contexto y ha habido demanda, ha habido bastante demanda. Y en cuanto a términos del seguimiento de egresados, pues nos permitió también aprovechar esta reingeniería, estos nuevos procesos para reorganizar el asunto y aprovechar que hay ahora las vías de comunicación, que todo el mundo ya sabemos que está en su computador, entonces tenemos más probabilidades de tener respuesta para seguimiento de egresados y también un poco de, vamos a ponerlo entre comillas, tiempo para reorganizar los procesos de seguimiento de egresados. Y yo creo que eso siempre transforma para bien. Siempre hacer un replanteamiento de los procesos y en las nuevas oportunidades y contextos, trae beneficios siempre supeditado al análisis del proceso y a escuchar lo que está sucediendo y tener datos duros. Esa parte es muy importante, ¿no? ¿Cuánto estamos trabajando? ¿Quiénes son los egresados? ¿Dónde están? Y también siempre tratando de dar beneficios a nuestros egresados y seguir trabajando fuertemente en eso y en el poner atención específicamente en eso para los contextos virtuales, ¿no? Ahorita, pues eso fue más o menos lo que tratamos de hacer. Ha habido avances también en ese sentido. Yo creo que para nuestra universidad ha sido un proceso bastante enriquecedor y yo en lo personal, yo sí lo agradezco, ¿no? Yo lo agradezco en términos generales. Ha sido bastante enriquecedor para todos. No sé si alguien más quisiera participar de la universidad. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Yo quisiera comentar el comentario, maestra Imelda. Muchas gracias también por los comentarios. Sí, sin duda, para nosotros, como considero que para todas las universidades, ha sido un reto de transformación también los procesos que tienen que ver, como usted lo señala, de vinculación. Nosotros tenemos una dinámica de vinculación muy amplia, muy extensa, que, pues, afortunadamente tuvimos que… Bueno, fue parte de un acuerdo, de un acercamiento con las instituciones donde nuestros estudiantes realizan prácticas profesionales, servicio social, donde incluso realizan sus tesis para que pudieran darles las facilidades de concluir sus trabajos, de tener información, datos que permitieran y que se pudiera concluir todos los proyectos que se estaban realizando. Es un reto, es un reto importante porque justamente los canales de comunicación institucional, las redes no sociales solamente, sino las redes de comunicación institucional, tienen que ser muy dinámicas y tienen que estar abiertas al acceso también de estos agentes de vinculación. Y en el caso de los egresados, hemos venido desarrollando un programa de seguimiento de egresados muy importante, que se llama Ex-AUX 4.0, y ahorita uno de los retos que tenemos es aplicar la encuesta a los egresados, a nuestros recién egresados de agosto, que son los que están… pues nos van a dar una opinión muy importante sobre su experiencia y su vivencia en este último semestre que fue totalmente virtual. Y también comentarles que implementamos un sistema para los exámenes de grado, tanto de licenciatura como de posgrado, de manera virtual. Y esto implicó no solamente el tener, como muchos lo estamos haciendo, una conexión vía Zoom o una conexión vía Meet o una conexión vía cualquier plataforma, sino que implica también la flexibilización y la adaptación de los procesos administrativos, la revisión, los sinodales, el poder hacer las observaciones. Para esto, Esteban comentaba que tenemos una… de nuestro sistema, nuestro SIA, tenemos un sistema de planeación y programación de la titulación, donde los avances de tesis se van registrando y el alumno los va viendo, el tutor los va viendo, los sinodales lo van viendo, y todo el mundo puede consultar, estos actores lo pueden consultar y van viendo los avances que se tienen hasta la presentación del examen. Sí, entonces, en ese sentido no hemos tenido atrasos, los exámenes profesionales de los diferentes grados se van realizando de una manera bastante eficiente, y creo que con eso estamos también dando respuesta a este gran grupo que forma parte de la comunidad universitaria, que son nuestros egresados. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, muchas gracias. Al contrario, ustedes son los que les debemos dar las gracias, tanto a los que están aquí presentes y a ustedes como ponentes. ¿Froilán, alguna otra pregunta viva voz o en el chat o algún comentario? Sí, bueno, tenemos ya varias manos alzadas, entonces, si les parece, pues le damos la palabra a Osvaldo. Osvaldo, si te parece, pues abro tu micrófono. Sí, bien, buenas tardes a todos. Primero vamos a hacer la prueba de micrófono, porque ahorita con esto de la tecnología nos vamos hablando y nos damos cuenta que el micrófono, ¿verdad? No se escuchaba nada. Sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos perfecto. Ok, bien. Yo soy profesor de la Universidad Tecnológica de Tecama. Estamos ubicados en el Estado de México. Y bueno, ahorita con esta nueva modalidad en la cual estamos interactuando, considero que para todo el tener que implementar medidas así de forma muy, muy emergente. Y bueno, también un gran reto independientemente de toda la tecnología, ¿verdad? Que tenemos. También una pregunta, ¿verdad? Yo considero que todos tal vez estamos pasando por esta situación de que podemos implementar toda la tecnología y soporte, pero también el gran reto al que nos enfrentamos, ¿verdad? Es que, pues los alumnos, en la mayoría de los casos o casos muy esporádicos, algunos no cuentan con tecnología. Y bueno, también tenemos que buscar maneras y formas para no perder la comunicación con ellos. Nosotros en particular, vamos a llamarlo, punto que teníamos que atender. Bueno, primero comenzamos con la capacitación así, muy emergente en algunas plataformas de Classroom. Pero igual, cuando ya vemos que esto se iba extendiendo más, bueno, teníamos que atender también a los alumnos que no tienen pues la infraestructura, una computadora, una conexión e internet. Y algo que, bueno, que planteamos fue que teníamos que grabar las clases para que el alumno en algún momento que lo, bueno, su posibilidad le permitiera. Tal vez pudiera seguir la clase desde un teléfono celular. Bien, mi pregunta sería, ¿qué hicieron ustedes para poder solventar situaciones de este caso? Esta es mi pregunta. Gracias. Bien, gracias maestro. Voy a hacer dos comentarios muy puntuales. Uno, nosotros estamos implementando dentro de la plataforma, justamente todas las clases se graban, ¿sí? Todas las clases están grabadas y se suben al repositorio de la plataforma para que los estudiantes las puedan volver a ver o para que los casos, como usted comenta, que son realmente un gran reto para todas las instituciones de educación superior y creo que para todo el nivel educativo en el país, ¿sí? Para que aquellos que no tienen acceso de manera síncrona a las clases puedan hacerlo de forma asíncrona. Por eso, también nosotros, desde que empezamos en el mes de mayo a idear y a diseñar lo que sería nuestro modelo de operación académica híbrido, estaba fundamentado en esa perspectiva. En que híbrido puede ser presencial o puede ser remoto, pero también tiene dos elementos, que puede ser síncrono y asíncrono. Esto es para quien no tiene acceso y oportunidad de escuchar la clase, como usted bien lo dice, en el momento que está programada, pueda tener acceso desde un teléfono celular, desde un cibercafé, desde cualquier otro punto a estas clases e incluso las pueda descargar, ¿sí? Para que pueda ir, pues también haciendo economía de datos, economía en su conectividad. Y por otro, también es importante mencionar que nuestro rector hizo una gestión muy importante para que se pudiera obtener financiamiento para adquisición de equipo de cómputo, tanto para estudiantes como para maestros. Y aquí, bueno, no sé el vicerrector siquiera comentar este detalle, pero también hicimos esa gestión institucional. Adelante, vicerrector. Gracias, estimado Rafa. Sí, y gracias por sus comentarios. Gracias a José Luis por estas consideraciones y a todos los que nos están ahí poniendo muy, muy buenos comentarios al trabajo que realizamos. Esto nos nutre, nos llena el espíritu de mucho ánimo. Sí, pues hemos hecho bastantes esfuerzos. Esta pregunta es muy interesante sobre la parte de la grabación y sobre los recursos. Hay que aprovechar todo lo que está disponible sobre todo. Pues aquí están los expertos. Lo que hay disponible para la educación, ¿no? Sin querer decir cuál o qué plataforma es mejor o qué cuestión de correo. Pero yo creo que todas son muy buenas. Lo que hay que generar es sacarles el mayor provecho a cada una. Por ejemplo, nosotros, algo que a lo mejor este... Y vienen algunas de las preguntas también del chat, es por qué se usa Meet. En este caso, pues nosotros tenemos soportado nuestras cuentas de correo electrónico, que son arroba ux.edu.mx, con Google. Y si digo algo que no es correcto, el ingeniero Esteban nos corregirá. A través de esto nos da mucha seguridad y mucha fortaleza, mucho control también para poder acceder a esta plataforma. Y de ahí, ahí mismo, en el Drive, en el Drive de Google, está el repositorio para todas esas grabaciones. No tenemos que almacenarlos en nuestros servidores. No tenemos que usar nuestros espacios. También hay algunas preguntas de que si tenemos nuestros propios servidores o en dónde los estamos soportando. Por ahí, muy amablemente, Hugo nos hace varias preguntas que también vamos a tratar de responder. Y bueno, tenemos nuestros propios servidores, pero ahorita, con todo este cambio, tuvimos que fortalecer varias áreas. También los recursos son limitados, pero tratamos de aprovechar al máximo toda esta infraestructura. Tenemos servicios contratados en la nube. Tuvimos que contratar también el envío masivo de correos electrónicos. Pero hay muchas opciones para educación y hay que... Y aquí, pues, están, como les digo, los expertos que nos pueden orientar en esta parte, aquí en Anuyes TIC. Pensábamos hasta hace unos meses, ¿no? Antes de todo esto, que ya con el teléfono celular resolvíamos todas las situaciones. Vimos que no, que tuvimos que regresar al uso de las computadoras de escritorio o de las laptop, porque no es lo mismo tomar una clase en un teléfono celular, utilizar tal vez los datos de ese teléfono o la batería, que estar conectado y con las condiciones también necesarias para poder estar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde tomando estas clases. Por eso es que, como decía el doctor Rafael, nuestro rector, nos pidió que hiciéramos convenios y viéramos ahí localmente a un proveedor que pudiera darle las facilidades para los que no tenían acceso a una tarjeta comercial o bancaria y que pudiera ir a sacar un equipo que siempre es más costoso. Aquí nos dieron esas bondades, esas facilidades, con muy buenos equipos y lo promovimos tanto para que nuestros docentes adquirieran esto como los alumnos, el que lo necesitara, lo pudiera conseguir. Eso es lo que hemos estado haciendo y trabajando en ese aspecto para poder darle a todos las condiciones necesarias para que reciban la educación que se merecen, una educación de calidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Froylan, tenemos por ahí alguna otra pregunta, tal vez ya para ir hablando. Híjole, pues todos ya tenemos muchas preguntas en el chat, en el panel de preguntas, y todavía tenemos varias manos levantadas. Entonces, bueno, si les parece, le doy la palabra a Gerardo Guzmán, que también quiere tomar la palabra. Entonces, adelante, Gerardo. ¿Ya me escuchan? Creo que ya me escuchan, ¿ahora sí? Listo, sí. Ah, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. Gracias. Agradezco mucho la presentación. De hecho, tengo por ahí la experiencia de haber coincidido con el doctor Erick Efraín Solano en un MoodleMood, México, que es precisamente para la plataforma de Moodle. Ahí estuvimos compartiendo varias experiencias. Y bueno, la pregunta, para no extenderme tanto, yo soy director de la Universidad Tecnológica de Tecámac, director de la División Económico-Administrativa, donde contamos en la universidad completa. Tenemos cerca de 5.900 alumnos. Y la dirección que nos toca por ahí comandar, pues, tenemos cerca de 1.900 alumnos. Entonces, estamos hablando de una cantidad de alumnos bastante impresionante. Nosotros no tenemos, no contamos con la plataforma, extrañamente, con la plataforma LMS muy solvente, un Moodle, que es la misma plataforma que ustedes utilizan. No la tenemos, no contamos con esa plataforma, sino que estamos dando las clases a través de, efectivamente, la Swift de Google, con Meets y, obviamente, con el Google Classroom. Entonces, ustedes que ya tienen esa experiencia, digo, yo lo sé, pero me gustaría que por ahí todos los participantes en la videoconferencia supieran qué tan bueno es que tengamos un LMS como un soporte fundamental para dar las clases en línea. Porque, efectivamente, a nosotros no nos da basto de un Google Meet. A lo mejor sí por videoconferencias, pero no un Google Classroom. Se limita mucho la parte de generar algunos procesos que corren en un LMS como Moodle. Entonces, sí quisiera yo saber esa experiencia que ustedes tienen en el manejo de Moodle y qué tanto les ayuda para poder fortalecer estas clases en línea. Muchas gracias. Y, Eric, un saludote grande. Gracias. Pues, eso es para ti, doctor Efraín. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, definitivamente ayuda increíblemente. No solo la cuestión didáctica. Dentro de Moodle podemos meter un sinfín de plugins que nos solventan necesidades específicas que tenemos incluso a nivel de curso particular. Entonces, una de las decisiones o una de las más bien de las razones por las que decidimos tomar Moodle o adoptar Moodle es por la versatilidad. Podemos hacer infinidad de cosas, presentar en términos gráficos de usabilidad, de funciones, insertar cuestiones de terceros, herramientas de terceros, cambiar la hoja de estilos, personalizar todo absolutamente a placer. Entonces, esa moldeabilidad ayuda increíblemente. Otra de las cuestiones importantes, más allá de lo de los cursos, es los procesos administrativos que puedes tener en Moodle, que no puedes tener de manera tan fina en Google Classroom. En Google Classroom dejas que el maestro tenga su estructura, o más bien ya Google Classroom tiene una estructura casi semifija, semirrígida, y no le permites darle como el feeling al curso, ¿no? Y no se diga de las cuestiones gráficas. Podemos hacer cuestiones gráficas un poco más avanzadas en Moodle. Entonces, la posibilidad de hacer una plantilla para poner todos tus cursos similares es impresionante. La posibilidad de tener bitácoras para ver quién entra, quién no entra, establecer procesos de capacitación, automatizar muchos de los elementos que tenemos ahí, sobre todo en el contexto como el nuestro, en el que necesitamos tener cierto control o cierto registro de quién está haciendo qué, quién no está haciendo qué, y cómo dar seguimiento a los estudiantes. Moodle nos da algunas herramientas como son analíticas del aprendizaje, ¿no? Que podemos usar un poco más avanzado. Entonces, la recomendación es que si tienes posibilidad, si tienes la institución posibilidad de tener una plataforma Moodle, empiecen a administrarla. O sea, el inicio es lento, pero se va aprendiendo de manera vertiginosa. Y sí es súper, súper recomendable. Hay diferentes formas en las que podemos adaptar la plataforma, desde rentar el hosteo completo y la administración, hasta hacer el hosteo en un servidor propio, o comprar una nube. O sea, hay diferentes formas en las que podrías trabajar. También depende del volumen de alumnos que tengas. Ya veo que tienes muchísimo. Las mismas personas de Moodle tienen un servicio que se llama Moodle Cloud, que lo hacen ad hoc, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienes y te administro todo y te hago todo el branding, etcétera, etcétera? Pues evidentemente cuesta más que te lo hagan, ¿no? Sí. Pero, sí, la recomendación es, si es posible tener una plataforma más robusta, te va a ayudar con todos los procesos administrativos y operativos y logísticos, e incluso que tienen que ver con avisos, ¿no? Para los estudiantes. Toda la comunicación va a ser más fluida y vas a poder tener también la visualización de los diferentes contextos de los maestros y de los alumnos. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Eric. Y si me das la oportunidad por ahí de generar una grabación y mandárselo a mi secretario académico, te lo agradecería infinitamente. Con gusto. Nos ponemos de acuerdo. Si quieres, échame un correíto. Lo que necesites, Efraín arroba ux.edu.mx Ya lo tengo. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias y gracias por la presentación. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo, Efraín? Pues ya estamos en el índice y creo que se nos están quedando muchísimas preguntas. Me gustaría, veo que Hugo Pablo tiene muchas preguntas. Me gustaría saber si pudiera ir así como que rapidito, así contestando algunas de las que pudiera, si les parece conveniente. Sí, por favor. Sí, claro. Ok, el primer LMSL que usamos español, ¿qué tan costoso era? No tengo el dato específico. Consideramos otras opciones antes de Moodle. Sí consideramos otras, pero por lo que acabamos de mencionar, nos decidimos por Moodle. También tiene que ver con costos y la posibilidad de personalización de manera independiente. Es decir, que no dependas de alguien más para que te haga algunos procesos que generalmente necesitamos que sean súper rápidos y súper veloces. Los servidores que ahora son propios, usamos propios y usamos algunas nubes también. ¿Quién es del hosting? Quizás Esteban pueda ayudarnos con eso. Características de los servidores también. Al inicio de la pandemia bastó la infraestructura que teníamos. En algunas de los elementos, sí. En otras hubo que contratar servicios, no tanto infraestructura, pero sí hubo un proceso de transformación que requirió de tener infraestructura nueva. para sentirnos holgados en términos de nuestras capacidades y no estar dudando en términos de si nos iba a alcanzar o no. ¿Tuvieron saturación de servicios de informática, servidores y correos electrónicos? ¿Cómo manejaron? Ya se habló de las carencias. ¿El porcentaje de alumnos que tenían problema de conexión a sus sesiones en línea? 6% o algo así. Realmente son contadísimos. Son muy pocos los que tienen ese problema. ¿Alguno de los docentes usa otra plataforma de sus cursos en línea? No. Tratamos de siempre estandarizar la experiencia del usuario, del alumno. Entonces tratamos de que todos usaran la misma LMS. En nuestro campo de comunicación. Solamente las videoconferencias, al principio había opción entre Meet o Zoom y hoy estandarizamos. Y por lo mismo que vamos encaminados a hacer un modelo, solamente es Meet. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna renuncia? Por ahí hubo una persona que creo que ya no quiso participar. ¿Qué porcentaje de usuarios se conectaban desde dispositivos móviles? Este dato es interesante. Inicialmente era 70-30, 70 en ordenador y 30 en móvil. Y siempre el de tablet es muy poquito, es como 1% o algo por el estilo. Pero hemos visto que los alumnos están transitando hacia el ordenador, hacia la cuestión de escritorio. Quiero pensar que están aprendiendo que el teléfono realmente es, la pantalla es muy pequeñita. Entonces, sí se sientan. Y creo que hay un proceso que te permite decir, a ver, me voy a sentar a estudiar a mi clase o a disponerme a hacer tal cosa. Entonces, hasta el momento, en tiempo real, tenemos 79% de ordenadores y 19.9% de móviles. Entonces, por ahí vamos. 1.3% de tablets. ¿Con todo esto planean ofrecer a sus cursos a usuarios externos, inclusive internacionales? Posiblemente. Esa es la intención y ese es el camino hacia el que vamos. Evidentemente, estamos planeando ya la forma en que van a funcionar las cuestiones en el siguiente semestre y en el siguiente año. Entonces, la intención, sí, es amplificar las posibilidades. Voy a ir un poquito más rápido. ¿Cómo resolvieron la aplicación de los exámenes? Cambiando la forma de evaluación. Dejando de recargarnos en la cuestión del examen como evidencia de que alguien aprendió. Y entonces, usamos cuestiones como proyectos, cuestiones colaborativas, cuestiones ya de evidencia de competencia, más que de evidencia de memorización de algún contenido. Los exámenes, naturalmente, puede uno googlear la pregunta y encontrarla si la pregunta es una pregunta teórica. Pero si ya estamos hablando de un caso, de un proyecto, de algún prototipo incluso, ya no es posible googlearlo, ya no necesitamos exámenes como tales. Más bien, necesitamos desarrollo de competencias específicas propias de cada una de las materias y cursos de los maestros y de los alumnos. ¿Cómo resolvimos el problema de las prácticas de laboratorio y talleres? Tenemos por ahí un laboratorio a distancia. Los talleres los trabajamos con los softwares que usaban cada uno de los maestros. Y esa fue una de las dudas principales al inicio. Algunos maestros tenían así de, oye, pero yo tengo un programa súper especializado. ¿Y cómo le voy a hacer para que mis estudiantes lo usen o aprendan? Y la respuesta fue, a ver, aprender no es únicamente hacer. Aprender también puede ser identificar un error, enseñar a hacerlo, dar un ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunas otras formas de hacerlo que podríamos evaluar. Y eso lo resolvieron muy bien con creatividad nuestros maestros con las posibilidades que tenían. ¿Qué costo tiene Unicheck? Unicheck depende de cuántos usuarios vayas a tener, pero anda sobre, no ven, bueno, no puedo decir un costo específico porque, pues, depende de cuántos alumnos vayas a tener. Pero es una buena opción, tiene buenas funciones. ¿Consideramos otras opciones? Sí. Urkund, Turnitin, etcétera, etcétera. Creímos que esta fue la que tuvo mejor servicio para otros en términos específicos. También habíamos tenido un acercamiento con la marca gracias a uno de los Moodle Moots, que eso es bastante interesante. Quien vaya, todas esas personas que usen las plataformas, es importante que vayan a colaborar con otras personas en eventos fuera de la institución. Tener el ojo afuera, a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está en punta y cómo puede mejorar las condiciones de sus propias plataformas. ¿Cuánto tiempo planeamos dejar congelada la versión de Moodle? Hasta que todos nuestros plugins tengan versiones estables de la versión nueva. Los plugins que mencionamos son de terceros. Generalmente todos los plugins, o la gran mayoría de los plugins de Moodle, son de terceros, pero están validados por Moodle. ¿Quién los provee? Propio Moodle. ¿Desarrollamos alguno específico? No. Esta ya está. Resistencia, no podríamos hablar de una resistencia específica, más bien de que había la posibilidad de tener la herramienta tecnológica y pues eran 32% quienes las usaban, pero no sé si resistencia, porque no había como enforcement de la plataforma, no era obligatorio. No hemos preguntado todavía. Y no sé si todavía tengamos tiempo. Cualquier cosa, por favor, párenme, porque yo me voy de derechito. Con el cambio de licenciamiento de Google Meet, consideramos algún cambio a alguna otra. Hasta el momento le estamos teniendo bastante paciencia a Meet. Ahorita los cambios de licenciamiento, pues nos limitó a 100 participantes. Entonces, para términos de clases, no tenemos tanto problema, porque no tenemos salones de 100 personas. Pero a nosotros nos gustaría conservar el asunto, porque esto es algo también importante, que muchas veces cuando una institución da una herramienta nueva o algún contexto tecnológico nuevo a sus docentes, generalmente termina ahí. O una de las prácticas que a mí no me gustaría preproducir es que ahí está la herramienta y ve cómo la usas. Nosotros tenemos como que más la filosofía de aquí está la herramienta, vamos a ver cómo la usamos entre todos y vamos a aprenderle entre todos. Pero sí dar soporte sobre la herramienta que estás proporcionando, porque si no, al rato puede ser contraproducente. El 5% que no pudimos atender, ya no sé a qué se refiere eso. Los materiales digitales los desarrollaron los propios profesores. Esto es interesante. Sabemos que deberíamos de tener un super profesor para que haga todo el proceso de elementos digitales y gráfico y demás, pero en términos de la arquitectura didáctica que les mostré, todo lo gráfico lo desarrollamos en la universidad y los profesores ya nada más diseñaron las cuestiones propias de sus cursos. Efraín, quería enfatizar sobre la parte de este 5%. Explicaba el doctor Rafael, el semestre 2020 evitamos las decepciones por causa de la pandemia. Hubo alguna por cuestión de que no era la carrera que quería estudiar, pero por cuestión académica, económica o tecnológica no hubo decisión. Ahorita para el reingreso a este nuevo ciclo escolar tuvimos una rematriculación del 98% y es el 95% que se refiere es a la captación de la matrícula de nuevo ingreso. Aquí las autoridades estatales nos dieron la indicación que las clases empezaran a partir, ellos decían, entre el 7 y el 21 de septiembre, por lo que las instituciones públicas aplazaron sus fechas de exámenes y igual sus resultados los dieron apenas hace unos 20 días. Entonces nosotros siempre tenemos un objetivo planteado y este objetivo a estas fechas está al 95%. Lo otro dato que daba el doctor Rafael es que antes de que se presentaran los exámenes por parte de todas las instituciones públicas, ya vemos Universidad Pública, la Veracruzana, todo el sistema de tecnológicos, las escuelas normales, nosotros ya teníamos una captación de nuestra matrícula del 70%, o sea que como primera opción ya habíamos nosotros manifestado o los alumnos habían confiado en nosotros en ese porcentaje. Y sobre todo en estas épocas tan difíciles económicamente es un muy buen dato. A eso se refería con ese 5%. Y todavía estamos recibiendo alumnos y más con lo que estamos ofreciendo de que están las grabaciones y está todo el campus virtual para que no pierdan ningún contenido. Gracias. Muchas gracias. Continúo. Migración de materiales físicos a digital, que si la hicieron los profesores o quién la hizo, no. Realmente ahí la propuesta fue de vamos a buscar elementos nuevos que probablemente vayan a estar mucho más actualizados que lo que tienes físicamente y vamos a apoyarnos en ellos. Si tenemos comienzo con Google, consideramos usar Google Classroom, no porque ya teníamos un campus virtual bastante robusto y desarrollado que los alumnos y los maestros ya usaban. Entonces, transitar hacia otro contexto pudo haber sido contraproducente en términos de usabilidad y de procesos ya antes establecidos. Felicidades. Muchas gracias a todos ustedes. Y creo que con eso es todo. ¿Qué opinión tenemos? Tengo de Teams. No sé si va para mí, pero ya que estamos aquí. Es una gran herramienta. Tiene varios servicios en la nube que están interesantes. Me gustaría que la usabilidad fuera un poco más alta. Creo que hay una curva de aprendizaje bastante larga, pero es muy interesante por la multiplicidad de herramientas que nos proporciona. Vale la pena revisarlo. Fantástico. De verdad. José Luis, perdón, José Luis, si me permites nada más dos respuestas puntuales. Una de nuestros asistentes nos pregunta datos sobre revalidación y sobre ingreso a la universidad. Ahora sí que no veníamos preparados en el aspecto comercial, pero con mucho gusto a quien hizo esta pregunta puede dirigir un correo electrónico a admisiones arroba ux.edu.mx y con todo gusto se le va a atender de forma inmediata cuando nos llegue su correo. Nos pregunta cuáles son los requisitos para revalidación, ya sea de escuela pública o de escuela privada. Entonces, admisiones arroba ux.edu.mx y una pregunta también del tecnológico de Orizaba. Muchas gracias por las expresiones que tiene sobre esta presentación y en particular, claro, la Universidad de Jalapa está abierta totalmente a compartir y a capacitar también en las diferentes áreas que sean necesarias a las instituciones que así consideren que nuestra experiencia les puede servir. Y la tercera, por ahí, quien preguntaba del uso de la plataforma tecnológica de Tecama, ya Efraín dio una cátedra de tecnológica. Yo le podría decir que no la pierda de vista porque la plataforma, sino Moodle en particular, permite justamente acoplar esta planeación didáctica estratégica para que no sea suficiente solamente un repositorio o un hub de información donde solamente se suben archivos y se descargan archivos. Sí, la plataforma permite realizar la planeación estratégica docente, permite sí compartir información, permite sí ser un repositorio, pero además permite hacer evaluaciones, tener rúbricas. Es realmente muy importante, muy robusta y multimodal. Muchas gracias. Gracias, doctor Rafael. Al contrario, a ustedes. Sin duda, es todo un caso de éxito todo lo que han hecho. Prueba de ello es este webinar. Generalmente tenemos entre 20 y 25 comentarios, preguntas, participaciones. Entre 20 y 25. Al momento llevamos 50. Y se quedó mucho, mucho en el tintero. Estoy seguro que mucho por aprender, mucho por compartir y lo cual agradecemos de verdad. Pero antes de irnos, quiero que la doctora Marina Vicario tome el micrófono y nos des tus impresiones. Yo sé que estás impresionada como yo. También estamos así. Y de verdad, qué gran trabajo. Adelante, Marina. No, pues, agregar que yo nunca había visto a un equipo del más alto nivel universitario trabajar hombro a hombro con sus maestros. El vicerector, en verdad, todos los días estaba conectado desde que empezaban las sesiones con ellos hasta que terminaban. Y no les cuento las sesiones adicionales que tenía el grupo organizador de todas las actividades, como pudieron ver. El modelo, yo a veces hasta diría que fue un pretexto, ¿no? El modelo fue un pretexto para reconstruirse, para reinventarse. Y son imparables. Estos compañeros de la Universidad UCC son imparables. Para la Red Latte fue un gran honor haberles acompañado en este momentito de su proceso. Por eso, darnos cuenta, como alguna vez me preguntaron en uno de los webinarios de Red Clara, y me preguntaban, bueno, ¿en cuánto tiempo le toma una universidad hacer una transformación digital así, digamos, pues, yo diría radical, ¿no? Y yo dije, bueno, si tienes todos los ingredientes en la mesa, si los tienes ahí a la mano, seis semanas. Y en seis semanas ellos, porque como pudieron ver, hay toda una trayectoria detrás, una voluntad política del más alto nivel, que también en otro webinario me preguntaron, ¿cuál es el papel de los rectores en la transformación digital? Y yo creo que todos los que nos dedicamos a las TIC sabemos que es fundamental, que el 50% lo tenemos ganado si está esta voluntad al más alto nivel. Y esta voluntad la demuestra esta universidad, porque no cesaron en tomar de sus bolsas e invertir en más cómputo, en más comunicaciones. Si nosotros revisamos las áreas que ya tenían ellos involucradas, obviamente el área TIC que escuchamos, pues, se aventuró en algún momento a reiniciar todo un proceso de producción de plataformas, de servicios. Esta área que encabeza el doctor Efraín, que lo amamos muchos porque tiene esta actitud de servicio, esta calidad, esta calidez, que cómo nos hace falta en las áreas de servicio TIC y de tecnología educativa, pensar en el usuario y deberás ponerse en los zapatos y entonces llevarlo de la mano. Y como él dice, pues, vamos a ver juntos cómo hacerlo. Y ni qué decir del área de innovación educativa del doctor Díaz Bach, que justamente en resonancia con otro colega de Red Latte, pues, repiensan toda esta transformación, no solo de lo didáctico, sino de todos los procesos universitarios que coadyuvan en esta calidad educativa. Yo diría para el futuro, bueno, ya les dimos por ahí una serie de recomendaciones, José Luis, por supuesto, pero yo quisiera decirles que para mí a la Universidad de Bucs le hace falta ser miembro a NUJES TIC, ¿no? Porque los necesitamos a los compañeros en las mesas de trabajo del grupo de tecnología educativa y de los otros grupos como el de ciberseguridad, como el de gobernanza de las TIC. Tienen muchísimo que aportar y ojalá se animen a ser miembros a NUJES. Estamos invitándolos a todos los que están ustedes aquí conectados para el martes 13 es la reunión de trabajo anual por segundo año del grupo de tecnología educativa. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, con una agenda maravillosa, vamos a comenzar conectándonos con el grupo de tecnología educativa de MetaRed Internacional, con España, con Brasil, con todos los países que tienen grupos de tecnología educativa. Estaremos revisando las encuestas que ya empezamos a aplicar. Algunas ya están procesadas, como la de España, la de Argentina, pero Perú y México estamos procesando. Incluso vamos a cerrar con un tema muy interesante de la Ley General de Educación Superior, donde estamos repasando estos vacíos, estas contradicciones, estas situaciones que nos demandan la atención en la parte de educación virtual y de recursos educativos digitales. Yo creo que eso es como muy importante. Por ahí les anoté el link a nuestro encuentro a NUJES TIC, que ahorita nos darás más detalles. Y yo quiero aprovechar y pedirles, estamos haciendo una encuesta que quiero ver si me ayudan a contestarla. Un grupo de investigadores latinoamericanos donde estamos trabajando sobre un tema que se llama Reimaginando la Educación. Por ahí se las dejo. Y pues, qué decirle a Eric, al rector, a todos los compañeros de los cuales hemos aprendido mucho en este laboratorio vivo. Los laboratorios vivos funcionan. Esto de empezar los ejercicios y decirles a todos, pues nunca habíamos estado en pandemia. Habíamos tenido poco presupuesto o habíamos tenido miedo de ser tan agresivos en una transformación. Le entramos a intentarlo todos y fueron muchísimas horas de trabajo de todos esos académicos que seguramente nos están escuchando y que yo admiro muchísimo. Gracias por esa oportunidad. Marina, nos volamos la barda con el tiempo. Hablemos rápidamente. La próxima semana, como ya bien comentó Marina, vamos a tener el encuentro en NUJES TIC. Freiland, si puedes poner algo alusivo al encuentro. El día 13 de octubre vamos a tener nosotros lo que son las reuniones colaborativas. Son la puerta cerrada, entre comillas. Ustedes están cordialmente invitados. Sobre tecnología educativa, ciberseguridad, indicadores de tecnología y adquisiciones de tecnología. Eso es el día 13, pero públicamente aparece en los días 14, 15 y 16 de octubre, en donde tendremos tres sets de conferencias magistrales. También tenemos una serie de expos con patrocinadores, con aliados comerciales. Y desde el lunes de la semana antepasada iniciamos 20 talleres de capacitación. No sé si es muy bueno o malo, pero ya nos estamos volviendo locos con tanto. Pero sabemos que la capacitación es esencial y que el factor humano la requiere. Entonces, pues cordialmente invitados. Ya por ahí les pusieron la liga. Y Frey, si puedes poner la página web. Es un ejercicio realmente colaboración de muchas personas, en donde ustedes son parte esencial. Donde el trabajo colaborativo o estas redes de colaboración entre las universidades es la esencia. No es un evento de esos donde se contratan a los... No, no, lo hacemos entre todos. Y cada quien pone su granito de arena. Creo que eso es lo más padre. El ámbito académico y la colaboración. No la cooperación, ¿eh? La colaboración. La real colaboración. Y ustedes, por cierto, nos han dado un gran ejemplo, Universidad de Jalapa, de verdad. Entonces, pues muchísimas gracias. Y Frey, si puedes poner la página web. Creo que eso sería interesante. Este es un escenario básico. Es nada más la pura fachada. Finalmente lo importante va a ser lo que vean en el programa. Y pues regístrense porque ya vamos a cerrar próximamente. Y realmente no queremos que nadie se quede afuera. Muchas gracias por todo. Pues vamos a cerrar una vez más. Marina, nos volvamos la barra. Impresionante, José Luis. Han sido de las más largas que hemos tenido desde marzo. No, con más preguntas. Y además también. De verdad. Pues muchas gracias a todos. Y de verdad un agradecimiento muy especial a la Universidad de Jalapa por compartir. Y de verdad, pues un abrazo a todos los que están todavía conectados. Llegamos a 133. Es una gran experiencia. Que tengan muy buena tarde. Y pues enhorabuena a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Marina y José Luis. Un gran gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor Carlos García. El aplauso es para nosotros. Gracias.